Esta es la noche del viernes del árbol del sol, enciende mucho Chau, los abandono, eh Perilarbi, ¿cómo va todo? Allí es fantástico Acá vamos con la chica de la cámara Un beso No, no, pero no Al muchacho que no conozco, un beso a la cámara, ¿qué tal? ¿Vos sabés si me está grabando la cámara o no? Me está grabando, me parece, yo Sí, está grabando, está grabando ¿Qué tal? Sí, 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 sí.. Nada, apareció la gatita Britney Dale algo, dale, vamos Vamos, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, dale, una bolsa, ya, cobrimos, no, no sé, no, no sé, no, no sé, a ver, a ver, para que quieras una buena toma.